Música Amor, no te llame amor, el que no te corresponde, pues que no hay materia donde no imprima forma el favor. Naturaleza, en rigor, conservó tantas edades correspondiendo a amistades, que no hay animal perfecto si no asiste a su concepto la unión de dos voluntades. Música Con la inquietud de la noche, me levanté de la cama y abrí la ventana a risa. Sobre una verde retama veo cosarse un jilguero, cuyas esmaltadas alas con lo amarillo añadían flores a las verdes ramas, y estando al aire trinando de la pequeña garganta, con naturales pasajes las quejas enamoradas, sale un azor de un almendro a donde escondido estaba, y como eran en los dos tan desiguales las armas, tiñó de sangre las flores, plumas al aire derrama, y no me aliento a vivir. Música Para sufrir el desdén que me trata de esta suerte, pido al amor y a la muerte que algún remedio me dé, al amor porque también puede temblar tu rigor con hacerme algún favor, a la muerte porque acabe mi vida, pero no sabe la muerte ni quiere amor. Entre la vida y la muerte no sé qué medio temer, pues amor no ha de querer que con tu favor haciera. Vengo pensando perderte, imaginación tan fuerte, y así en ella vengo y voy, que me parece que estoy con las ansias de la muerte. La envidia de mis contrarios de matar, que aunque puedo poner medios necesarios, estoy entre amor y miedo, haciendo discursos para. Música 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 Música